¿Qué onda Máster? ¿Cómo estás? Soy David y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a reaccionar al más reciente de los videos de Redimidos. Acaba de publicar en su canal el tema Alegría, si bien ya la canción lo había publicado, esta vez tenemos al video oficial junto a Elivan. Me escribieron por Instagram, ni bien salió David, tenés que reaccionar, está buenísimo. Así que vamos a ver de qué se trata, yo tengo muchas expectativas. Siempre nos sorprende Willy con sus producciones, así que nada, vamos a irlo viendo, analizando y dando nuestros comentarios al respecto. Pero antes que nada, dejarme decirte que si no estás suscripto, eso no está nada bien, querido amigo. Suscribite que es totalmente gratis, encima ya estamos a nada de los 100.000 suscriptores para la gloria de nuestro señor. Pero basta de chachara, basta de bla, 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 vamos a reaccionar. ¡Fuego, fuego, fuego, candela! ¿Quién es el pibe de Valderrama? Por favor, qué facha, Willy. Ok, la hora del gravy, supongo que estamos en un programa de radio, ¿no? Porque no está mirando ninguna cámara, tampoco parece ser un canal de YouTube, aunque el micrófono es parecido, ¿no? A lo que usamos ahora los YouTubers. Vamos a ver qué onda, cómo sigue esto. Willy Cafemba, ese es como su nuevo apodo de locutor de radio. Me gusta que haya mostrado a un señor barriendo y también a una mujer en su casa limpiando, como acabo de entender que esta emisora, la MC1615, que por si sos medio despistado, es una referencia directa a Marcos 1615, el lema, la misión que tiene Redimidos en sus canciones. Y justamente ese versículo dice que hay que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a toda criatura, a todas las personas. Y el hecho de que esta radio sea escuchada por gente de diferentes edades haciendo actividades distintas, bueno, es un símbolo de que la misión de ese verso se va cumpliendo. Por mi color, para, para, me reí porque se rió él y se rió el hombre, pero yo no sé qué es Bemba, sé qué es lo que es café. Boca, ¿no? Dice boca y labios gruesos, puede ser eso, Bemba, por ahí nada que ver, ¿no? Tipo, labios grandes, ¿no? Discúlpenme si le estoy pifiando, pero realmente acá en el sur del planeta no usamos esa palabra con regularidad, querido Willy. Oye, 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 hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio. Hoy es día de esterrero. Estamos con algo nuevecito recién sacado del horno. Uf, me quema, me quema, me quema. A esta gente que está en ansiedad, que vive en estrés, que están en depresión, o simplemente que no encuentran un motivo para reírse. Para ustedes esta canción va como anillo al dedo. Lo nuevo de Redimido, featuring Iván. Esto se llama Alegría. Ok, me encanta esto porque, no sé si recuerdan, pero yo ya he marcado en videos anteriores que Willy, al principio de cada canción, nos adelanta de qué se va a tratar el tema. Siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? En Asinanona, al principio, él habla de que el tema se trata sobre instruir, sin dejarnos de divertir. Y acá no lo hace en la canción, sino que realmente se toma el tiempo de explicar que si vos tenés estrés, ansiedad, o si hace mucho no te reís, no sonreís, bueno, esta canción está pensada para vos. Nada, prometedor video por ahora de este alter ego de Willy, bigotudo y con gran, gran, gran cabellera. Se está poniendo bueno, me da algo de intriga. Vamos a ver cómo sigue esto. Ok, hay una pantalla verde, ¿no? Que se está usando porque esto, obviamente, no es real, pero... Hace como un programa de Discovery Kids, ¿viste? Como que muchos colores de esos programas. ¿Qué onda? No esperaba... De verdad no esperaba esto. Tiene como toda la pinta de ser un video bastante alegre. A ver, esperen que el gato está un poco... ¿Qué pasa, amigo? ¿Tiene hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, Pe? ¿Pasa, Pelu? Sophie se fue a trabajar y no me dijo dónde guardó la comida y tiene un re hambre y no le puedo dar de comer, me da una lástima. Me encanta cómo suena... Wow, el beat es... Ya lo dije antes, pero me encanta esta canción. ¡Ready, miro, dime cómo es! Bueno. ¿Qué pará, viste eso? Es muy bueno. Fíjate cómo acá, tipo, entra este señor, como el que vimos anteriormente, como ejemplo de que no podía encontrar motivo. Para sonreír, si es que no me equivoco. Se mete en esta especie como de máquina y sale un nene. O sea, eso no es casualidad. Siempre los niños son como los que tienen más alegría, los que se preocupan menos, los que confían más. De hecho, Jesús los usa como ejemplo y nos dice sean como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nada, esta es una pequeña perlita que nos deja acá Willy para darnos un mensaje. ¡Me encanta! ¡Bumbanchero! Ahí sale Samantha. ¡Esa! ¡Vamos, Samantha! Aguanta esa máquina, man. Aguanta esa máquina, es como que volvés al pasado. Nada que ver, ¿no? Pero me hace pensar en si volvieras el tiempo atrás. No sé si a esa edad, cuando sos nene, pero si volvieras un poquito para atrás en el tiempo, ¿qué te gustaría cambiar, no? Nada que ver con el video, pero se me ocurrió ahí, ¿no? Como, ¿qué cambiarías del pasado? Porque el pasado no lo podés cambiar. Pero por ahí te sirve como piso para cambiar algo en el futuro. Te la tiro, fíjate. ¡Yeah! Me encanta, me encanta esa frase. Sé que todavía no estamos al 100, pero poco a poco vamos mejorando. Bueno, acá yo me permito ver que hay otro mensaje en esta pausa, ¿no? Está Willy con los dos nenes y las dos nenas que salieron de esa máquina. De un lado el color celeste y de otro lado el color como violáceo rosa. Como en el guardapolvo de jardín, ¿no? Que los nenes tenían guardapolvo celeste y rosa. No creo que sea casualidad. Willy en más de una ocasión ha hablado contra todas estas corrientes nuevas de pensamiento que hablan que es una decisión ser nene o ser nena y que no tiene nada que ver con cómo uno nace o tiene que ver, pero no tanto, ¿no? Lo que se conoce como ideología de género. Y creo que esta captura de pantalla no es nada casual. Creo que tiene un sentido y un significado. Ese meme es lo más, chabón. Es mi meme favorito de Willy esa cara. Es genial. Llama, alegría pa' mi alma, sin ramayama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Muy buena toma. Muy buena toma. El nene queriendo tipo la moto y se tiene que confirmar con lo que tiene. Y está contento y está agradecido. Esto no sé si lo conté, pero cuando yo empecé el canal de YouTube no tenía cámara, no tenía micrófono, ni computadora, no tenía nada. Solamente empecé grabando con un celular y siempre quería tener más cosas, pero sentí en mi corazón que tenía que hacer lo mejor que podía con lo poco mucho que tenía. Y nada, aún a día de hoy quiero tener cosas nuevas, equipos con luces y demás, pero no me desespero por lo que no tengo, sino que lo agradezco. Es algo que, nada, esta semana justo estuvo en mi corazón dando vueltas, entonces como que lo vi me llamó mucho la atención. Ajá, acaba de aparecer un verse. Filipenses 3.13. Vamos a ver qué dice Filipenses 3.13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo clásico y épico sí los hay. Hay que olvidar lo que está atrás, gente. Sean tus errores, sea lo malo que hicimos, sea cosas a las que quizás nos aferramos, pero que hoy no nos suman y nos contribuyen en esta carrera que estamos corriendo. Hay que dejarlo atrás y hay que extenderse a lo que está adelante. Porque como dice Pablo, en ese pedazo aún no alcanzamos nada. Sabemos que nos falta para ser perfectos. Como dijo Willy también, no estamos al 100 todavía, pero eso no significa que nos detengamos. Seguimos extendiéndonos a lo que está adelante y dejamos atrás el pasado. Esa, mirá el trono que pegamos. Ok, el logo de Willy. Una corona. Dos caras. Bueno, se ponía a analizar todo el chabón, ¿no? Me encanta esta canción. Ajá, otro verso. Proverbios, ¿cuánto era? 15.3 El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Este sí es directo, directo sobre la alegría, ¿no? Y habla justamente de que es una condición interna, pero que se refleja en el afuera. El estar contento te hace como tener mejor color, ¿no? Verte mejor. Pero el estar triste, por más que uno pueda caretearlo y que de afuera no se note, abate el espíritu, abate las fuerzas, abate las ganas y a la larga nos termina perjudicando. Filipenses 4, para, 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 va muy rápido, bro. Me gusta la onda, Iván, no sé a quién me hace acordar. Me hace acordar a un cantante, no estoy seguro a quién. ¿A quién les hace acordar, Iván? Así como de apariencia. Pónganlo acá abajo en los comentarios. Regocíjense en el Señor, siempre. Se los repito. Regocíjense. Regocíjarse significa alegrarse, ¿no? Alégrense en el Señor. Alégrense en Él, siempre. Excelente versículo de nuevo. Alegrense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Obviamente que cada pasaje tiene su contexto y que merecería meternos a bucear y entender a qué se refería el autor cuando estaba describiendo, pero si hacemos una análisis superficial y simple, es claro y aún así nos edifica. Cuando tenemos dificultades, sufrimos, pero aún así tenemos alegría por la esperanza, por lo que esperamos, que es que Él nos va a venir a buscar y siempre está cuidándonos. Y por supuesto mantenemos una constancia en la oración. No depende nuestra fe ni nuestra oración de la circunstancia. Por más que estemos sufriendo, sabemos lo que esperamos y por eso obramos. ¡Alegría! La bandera de Puerto Rico y la bandera de Dominicana. Leche y Mielo. Hace referencia a cuando la Biblia habla de la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Una tierra abundante, una tierra buena tierra. ¿Qué dice ahí? Vamos a ponerlo un poquito más despacio. Ah, mirá, es una pistola con la Biblia. O sea que está disparando... ¿Versículo? Ahí está. 1 P57. Primera de Pedro 5-7. Me encantan los videos que tenés que así como ver qué onda, qué está pasando. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Es muy loco. Este fin de semana me tocó predicar en mi iglesia y justamente prediqué con este versículo, ¿no? Hablaba sobre la ansiedad y sobre las preocupaciones sobre el futuro, ¿no? Que uno a veces no sabe lo que va a pasar, con quién nos vamos a casar, de quién vamos a trabajar, si estamos haciendo las cosas bien. Y la palabra que yo tenía era esta, ¿no? Dejemos todas esas preocupaciones y ansiedades en Él porque Él los cuida. ¿Por qué Él está al control? Nada, y es como muy fuerte que justo haya disparado ese versículo, ¿no? A mí en lo personal es como que... ¡Wow! Dios es muy bueno, muy loco. Y antes, antes había disparado Juan 1-12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio postestad de ser hechos hijos de Dios. Gran versículo en la introducción del Evangelio de Juan. Para la ansiedad. Pam, 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 pam. Para la depresión. Ahí pasó otro versículo. Bueno, vieron justo, disparó Pedro y dijo que era para la ansiedad ese versículo. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios, aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Aún cuando estamos deprimidos porque este versículo Él hizo pam para la depresión, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué estamos tristes? Si lo más importante de todo ya lo tenemos en Dios. Me encantó el pasito, sin macarena. Están todos comiendo con coronitas, me encanta, me encanta. José 1-9, José 1-9. Esfuérzate y sé valiente. Es como que hay tanta información en el video que me olvido de pausar y sigue corriendo, ¿viste? Pero José 1-9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ese me lo sé de memoria, no sé, a mí me falta buscar. ¡Dum, man! Me encanta esa frase, mortal. Ok. ¿Son de facha los anteojos de Iván? ¿Te diste cuenta? Antes no tenía anteojos. O sea, recién, recién, no los tenía puestos. O sea, tenía como solamente el sombrero. Y ahora, sin anteojos, con anteojos. ¿Tiene lentes de contacto o son solo de facha? Bienvenidos, welcome to the party. Si les molesta que cante, no canto más. Bueno, ahora creo que se repite. Vamos a ver si encontramos alguna perla más en estas partes finales. Todos los nenes soltando globos. Escena extraña esta última, ¿no? Me hace pensar. O sea, están todos los nenes como brindando hacia el cielo. Y ahí está lo que habíamos visto antes de la leche y la miel, ¿no? O sea, como lo que están tomando es esa leche y miel. Como están disfrutando de esa tierra prometida. Es estar con Dios, básicamente. ¡Guau! ¡Mirá, chabón! La descubrí, Willy. La descubrí, ¿eh? Muy, muy buen mensaje. Nada, como siempre, es un placer reaccionar y analizar esta clase de videos. Porque están hechos con una intención y con un corazón que realmente a uno le da ganas de ponerse a mirar de manera fina. Y ver qué secretos, qué cositas hay ahí adentro. Así que, felicitaciones a Willy, a Iván y a todo el equipo de Redimidos Records por este impresionante video. Realmente está muy bueno. Y ojalá haya muchos más. Si vos sos músico, si haces rap, si haces trap o lo que sea. Y en tu corazón tenés esta cosa de acercar gente a Jesús. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Escribeme por Instagram. Porque realmente necesitamos más gente que haga lo que Willy está haciendo. Y creo que hay mucho talento por ahí dando vueltas. Y solamente hay que trabajar duro y hay que invertirlo. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si les gustó, denle click al botón de me gusta que está acá abajo. Suscríbanse y todas esas cosas que decimos los youtubers al final de cada video. Mi nombre es David. Muchas gracias por verme. Y no te olvides que Jesús te ama mucho. Y que yo también. Hasta la próxima. ¡Gracias!